Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya. Porque estás de los míos. Muy pero muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira, Radio Natividad, 101.7. Hoy, pues, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, empezamos esta programación de su programa de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Un espacio dedicado para hablar sobre esa configuración que cada uno de nuestros seminaristas va dando y va haciendo como respuesta viva al mismo Cristo, ¿no? Hoy tenemos un programa bastante cargado. Aquí, a mi derecha, tengo a un invitado. Por eso hoy vamos a tratar un tema importantísimo. Un tema que, pues, debe también marcar la vida del que es llamado al sacerdocio, ¿no? Por eso, pues, quisiera presentarles al invitado de hoy, que en el siguiente segmento, pues, nos va a estar compartiendo un poco de su experiencia vocacional. Él es el seminarista Ángel Palomino. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Jefferson. Y buenas tardes a todos los oyentes de esta increíble radio, Radio Natividad. Muy bien, Ángel. ¿De dónde es usted, Oriundo? ¿De dónde viene? Bueno, yo provengo de Tariva, de la población de Tariva. Vengo de la parroquia María Reina de Todos los Santos. Este, bueno, una historia bastante bonita, la cual le vengo a compartir con mucho gusto. Muy bien, Ángel. ¿Y qué año está estudiando en el seminario? ¿Qué año está cursando ahora, en este momento? En este momento estoy cursando el primer año de discipulado, de estudios en filosofía, en el seminario mayor. También ya llevo un trayecto de siete años en el seminario, con mucha alegría. Qué bueno, qué bueno. Eso nos contenta, pero vamos a tenerlo ahí para que en el próximo segmento, pues, podamos compartir un poco más a profundidad esta experiencia de Dios en su vida, ¿no? Claro. Bueno, les informamos a nuestros radioescuchas lo que ha acontecido en nuestra iglesia. Y, pues, una noticia importante, o que el Papa en esta semana nos ha invitado a reforzar el pasado miércoles 30 en su audiencia, en el Auditorio de San Pablo VI, donde nos invitó principalmente a crear ese diálogo intergeneracional. Donde nos invita a ir al encuentro de aquellos que son ancianos para escucharlos y para hablar. Porque allí se da el intercambio de la civilización, que es un modo maduro entre jóvenes y ancianos para ir cultivando la civilización que avanza de forma madura. Esto eran unas palabras del Papa Francisco en esta audiencia papal, que cada miércoles, pues, va cargada de alguna enseñanza. Este miércoles, pues, fue dedicada sobre todo a esto, hablar un poquito de este intercambio, de este diálogo, que, pues, nos va ayudando a nosotros como personas, ¿no? ¿Quién no se agrada hablar con una persona ya mayor, no? Porque está cargada de experiencia, está cargada de muchas cosas. Y otra noticia importante, también, emanada por el secretario de Estado del Papa, por el Cardenal Parolin, pues, es esta visita que va a realizar el Papa al país de Malta, en su 36 viaje de visitas apostólicas. Entonces, la va a hacer a este país, ¿no? Y el Cardenal Parolin decía, o esta visita va a tener, o va a funcionar bajo cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar. Estos verbos son los que indica el Papa Francisco, ¿para qué? Para abrazar a quienes huyen de las guerras, de la persecución, de la violencia y buscan un futuro mejor. Invitando, también, a toda Europa a participar con responsabilidad. Esta información nos la proporciona la Conferencia Episcopal Venezolana. Con esto, amigos, vamos a un corte musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Me perdió la maleta, llena de pecados que nadie verá. Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Retornamos, retornamos nuevamente a este programa de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Escuchábamos ahí en fondo musical, se me perdió la maleta de esta orquesta Pan de Vida. Esta orquesta que nos motiva y nos incentiva también a vivir en medio también del recogimiento del acuarese, un poquito también de la alegría de Dios, ¿no? Y como les decíamos anteriormente, pues hoy tenemos a un invitado aquí en cabina. Ya él se presentaba, ¿no? Es Ángel Palomino, seminarista de nuestra casa de formación, el Seminario Santo Tomás de Aquino. Él estudia primero de discipulado y con él queríamos, pues, compartir un tema, pues, propio ya de... Muy personal de cada seminarista, ¿no? Entonces, el tema que hoy vamos a compartir y en este segmento, pues, vamos a dedicar para hablar sobre este tema, pues, es... ¿Cómo me motivé al entrar al seminario? Entonces, este es el tema que vamos un poquito, pues, a hablar, Palomino, ¿no? Y, pues, usted también nos va a compartir su experiencia vocacional, su experiencia de vida. Claro. Porque puede ser que a lo mejor, este, usted no tuviera la inquietud de ser sacerdote, ¿no? Como fue mi caso, ¿no? Lo comparto así, ¿no? Yo no pensaba, este, seguir el camino de la formación sacerdotal, pero Dios le va indicando a uno las herramientas, le va colocando luces, le va colocando personas, y así de esa manera, pues, uno va escuchando el llamado de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ir, este, desglosando un artículo que escribe también un seminarista de nuestra casa de formación. Y, a medida de esto, pues, vamos a ir creando unas preguntas, y ahí usted nos va a ir compartiendo su experiencia de llamado vocacional, ¿no? Muy bien. Entonces, comparte este seminarista en su artículo. El Señor a todo nos llama de diferentes maneras y en diferentes momentos de la vida. La vocación es algo que nace sin saber cómo, pero el Señor nos comienza a dar luces para ir descifrando poco a poco qué quiere Él de cada uno de nosotros. En sintonía con este párrafo, Ángel, ¿cómo llamó a Ángel Palomino Dios? Bueno, este... Pasamos el breya, Ángel. Correspondiente al texto que acabamos de escuchar, es de una manera muy, muy inesperada, ¿sí? Mi vocación, efectivamente como usted, tampoco la esperé. Era algo que surgió de repente y uno lo que uno hace es sorprenderse de Dios. Mi vocación como tal empieza desde pequeño. Ha sido una constante confirmación, lo podría llamar así. Un constante llamado, una constante pregunta de Dios diciéndome que... Sígueme, ¿quieres intentarlo? Y yo, claro, Señor. He estado así constantemente. Empieza desde el 2015, yo entrando al seminario menor. Cursé mis cinco años de seminario menor, el bachillerato. De una manera muy bonita, muy especial, con sus bajas, sus altas. Me llamó al inicio para el bachillerato. Yo dije, no, el bachillerato es lo mío y listo. Y me formo aquí como una buena persona y voy al mundo. Luego me llamó, ya concluyendo cuarto año, empezando quinto año de bachillerato, a que lo siguiera un poco más. A que lo siguiera, pues, a esta formación del seminario mayor. Fue muy inusual porque fue en esta temporada de pandemia, cuando ocurrió el llamado con más fuerza. Yo ya tenía todo planeado para empezar una vida como un laico. pero yo decía, no, yo ya tengo esto formado, un trabajo, posible carrera universitaria. Y Dios me empezó a abrir, fue más las puertas a continuar el seminario. Y entonces decidí intentarlo, seguir, atrever, atreverme, lanzarme, como en muchos textos y muchas ocasiones invitamos a todos a intentarlo, a lanzarse. Ajá, Ángel, y en medio de, como usted dice, de ese llamado que Dios le hacía, primero, pues, quisiera saber, ¿usted estudió en el seminario menor? Sí. Ah, bueno, eso es importante, ¿no? Entonces, usted tuvo una experiencia de seminario menor. Este, y a partir de esta experiencia de seminario menor, ¿cuál fue esa herramienta que usted cree o que usted capta cuando, en el momento en que Dios le dijo, bueno, continúe al seminario mayor? ¿O qué herramienta usó él? La herramienta principal es, como usted lo mencionó hace rato, las personas, ¿sí? Ah, bueno. Dios se defió en muchas personas, especialmente en mi mamá, especialmente en amigos, compañeros, que de una manera muy, muy, muy disimulada, dijeron, como por parte de Dios, sigue intentando, sigue lanzándote a Dios, sigue apostando a que Dios te está llamando a esto. Y, ¿qué planes tenía Palomino, aparte del sacerdocio? Porque eso es importante. Nuestros radioescuchas también, a lo mejor, estarán atentos en este momento a saber qué, qué a lo mejor estaba en el corazón de Palomino. Bueno, yo, cuando explico mi vocación, lo explico como que, este, demostrando lo que dice la palabra de Dios desde el viente de tu madre, antes que te formaras, yo te escogí, ¿no? Mi llamado siempre ha sido ayudar a la gente. Al inicio, cuando estuve en el bachillerato, yo lo que quería era ser médico, ayudar a las personas en su salud. Luego, cuando ya estaba en tercer, cuarto año, dije, no, lo mío es ser psicólogo, ser conferencista, motivar a las personas. Entonces, si se dan cuenta, ya va teniendo un poco de relación a lo que es el sacerdocio. Y después me puse a comparar y yo dije, este, médico salva vidas, un sacerdote salva las almas. Este, un conferencista, lo que quería hacer, ha animado a la gente, al igual que un sacerdote, anima al pueblo de Dios para buscar la palabra de Dios, a buscar a ese Jesucristo que es camino, verdad y vida, ¿no? Ah, eso está muy importante. Y también importante el gesto que, o las virtudes que usted coloca, ¿no? El servicio y el animar, ¿no? ¿Usted considera que estas dos virtudes lo han motivado o han motivado ese llamado que Dios le ha hecho? Sí, esas dos cosas son las que más me han motivado. El solamente pensar de que Dios me quiere en este camino para poder ayudar a una persona, desesperar a una persona que siente que ya el mundo no puede. Y el pensar en esa sonrisa de esperanza que podría ocurrir al demostrarle a las personas que hay un Dios que puede ayudarlo, es lo que me motiva. El Señor pone los medios necesarios para que hagamos lo que Él nos pide. Y así lo hizo conmigo, comparte esto Jesús Aguilar en su artículo realizado para hablar en torno a esto, ¿no? A cómo Dios lo motivó a entrar al seminario. Pero en ese motivar, en esos medios, ¿considera usted que hubo algo en el momento de que Dios lo llamó a algún obstáculo? Y usted cree que a lo mejor lo tambaleó, a lo mejor lo hizo como dudar un poco de si dar el paso, ¿no? O frenarse. Sí, sí, siempre... Nos puede compartir una experiencia, no sé si... Claro, claro, está bien. No, con confianza. Porque también el hecho de uno haber tomado esta decisión no involucra que uno siempre ha sido una persona perfecta, ¿no? Una persona idónea, lista para eso, ¿no? También tenemos nosotros esos obstáculos. Yo he tenido diferentes obstáculos. No han sido así demasiados, pero siempre he tenido esos... Esas anclas que me atan a que... ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que me lanzo? Una de ellas ha sido el preocuparme por mi mamá. Siempre he sido yo con ella. O sea, hemos sido los dos juntos y siempre me preocupa el hecho de que ella está sola y cómo quisiera acompañarla. También lo que es este... De que desde pequeño he estado en el seminario. Entonces a veces llega esa duda, pero... ¿Por qué? ¿Por qué no sales también? Entonces, bueno, me queda como que... O sea, faltó conocer, pero en realidad uno lo piensa y uno dice, no es necesario. Si Dios sabe por qué lo puso aquí, por qué uno tiene que estar en este tiempo, es por algo. O sea que... Usted siente que uno de los obstáculos fue ese, el hecho de que llegaban por lo menos esos momentos de que, ah, ¿por qué no lo intento afuera, no? También. Sí, eso de... De darme como la experiencia afuera. Exactamente. Pero usted considera que, pues, este... En su llamado a lo mejor no es necesario esto, ¿no? Sí. O sea, a veces uno llega y dice, no, es que... Muchas personas también lo van a decir, no, que como siempre ha estado en el seminario, entonces no va a saber del mundo, no va a saber de qué, pero cuando uno se da cuenta, en realidad lo que uno se está perdiendo de afuera no es algo que le vaya a construir a uno así grandemente, ¿no? Sí. O sea, muchos dicen eso, no, es que me ato afuera porque no... Allá solamente puede ser oración y todo esto, pero en realidad uno se cultiva de diferentes maneras, no solamente lo espiritual, que es solamente oración, ¿no? También uno se cultiva en lo humano, en el intelectual. Ah, muy bien. Palomino, y usted quisiera compartir un poco eso, la experiencia de estar dentro del seminario. ¿Puede algún joven estar escuchándonos en este momento y puede estar creyendo eso, ¿no? Lo que usted acaba de decir, ¿no? Que solamente rezamos, que solamente estamos todo el tiempo en la capilla. Bueno, explíquele más o menos el horario de nuestro seminario, ¿cómo es? Bueno, el seminario es un lugar muy completo, ¿sí? Tiene, como dice, en un sentido coloquial, de todo un poquito. Tenemos un horario bastante animado, bastante exigente para la jornada del día, en el cual de la levantada nos conectamos con Dios, con la Eucaristía, luego la fraternidad en las comidas, desayuno, almuerzo, cena, con todas las diferentes etapas de formación. Tenemos las clases, que no es una clase solamente rezar. Un ejemplo, yo estoy estudiando lo que es la filosofía, el saber del pensar humano. Son estudios universitarios. O sea, no es solamente lo que se ata en lo espiritual nada más, sino que lo va cultivando en las diferentes áreas, la fraternidad. Una de las cosas que no se puede conseguir afuera, de una manera muy especial, hablaría sobre la amistad, la fraternidad. El hecho de que usted va a tener un amigo, va a conocer y va a cultivar un amigo, podría decirlo así, 24-7. Uno le va a ver la cara a esa persona mañana, tarde y noche y convive con ellos. Uno los conoce. Esa manera de cultivar a fraternidad no la ha visto en ningún otro lugar. Sino solo en el seminario. Sí, solamente ahí, porque en los otros lugares, o sea, los compañeros de estudio apenas durante las clases y listo. Si alguien vive cerca, solamente lo veo cuando estoy pasando, cuando medio se habla, pero verlo de que uno va a hacer una tarea o algo, uno está en la noche por ahí paseando y uno ve a esa persona, es algo que no se ve. O sea, que el seminario se convierte como en un lugar donde crecen los grandes amigos. Sí, claro. O sea, es un lugar donde se puede cultivar la amistad. La amistad, sí, señor. La amistad, eso es importante. Dentro de todo esto, de la amistad, de la vida en el seminario, los testimonios de vida, algunas personas nos animan a responder al llamado que el Señor nos hace. Estas son palabras también de Jesús Aguilar en su artículo. Entonces, ¿hay algún testimonio de vida que motivó a Ángel Palomino a dar el paso de seguir al Señor? No podría hablar de uno solo. Son demasiados testimonios de vida, sí. Bueno, dentro de esos demasiados, escoja a lo mejor alguno. Hay muchos que impactan. Hay muchos que impactan. Ha habido desde los problemas familiares, han habido problemas de muchas cosas, o sea, hasta de miedos. Como tal, no tendría alguna en específico, pero sí hablaría sobre la de un compañero mío que se llama Víctor. Él me sorprende, no tanto su historia anterior, me sorprende la hora. La fuerza y la valentía de continuar sirviendo al Señor a pesar de tantas cosas que suceden. Sí, él ha sucedido varias cosas en su ambiente y le respeto de que a pesar de todo no se ha rendido y sigue con ese espíritu firme. Este compañero, pues, ha servido como emotivo, ¿no? A seguir respondiendo generosamente a Dios. Claro. Y esto es importante en el camino de la formación. Siempre tienen que haber aquellos, por así decirlo, pañitos de agua que nos ayudan a ir caminando en la formación, ¿no? Sí. Bueno, al responder se entra a un proceso de cambio. Al responder al Señor se entra en un proceso de cambio y ese proceso de cambio se llama transformación que se puede traducir a la formación. Claro. Porque uno en el seminario entra pero hay que ir conociendo muchas cosas, ¿no? Entonces, en este lugar como lo es el seminario nos hacemos de barro en las manos del Señor y Él, como buen alfarero, comienza a darnos forma y hace de nosotros hombres nuevos. Al responder y al ver aquel testimonio, usted nos ha compartido el testimonio de su compañero Víctor, a quien le enviamos un saludo, ¿no? y a quien también, pues, le apreciamos y le queremos bastante. Al responder y ver aquel testimonio que gestó Dios para transformarlo, para seguirlo transformando usted, Dios vio en medio de su decisión ¿qué ayudó en medio de su decisión este llamado que Dios le hizo? Al ver este testimonio, ¿qué le ayudó en su decisión vocacional? Bueno, me ayudó en lo que podría decir que a pesar de tantos problemas que ocurran, la decisión no es tirar la toalla, sino seguir adelante, seguir acompañado de Jesús, de que a pesar de que ocurran millones de problemas, no renunciar a aquel sueño que le ha ayudado tanto a uno, a que lo ha motivado tanto y que uno podría decirlo en medio de mi vida ocasional, esa llama que la activa a uno. Esa llama que debe activarnos cada día, ¿no? En nuestra respuesta generosa a Dios. Claro. Jesús Aguilar termina diciendo en su artículo lo siguiente, querido joven o niño, si has escuchado la voz del Señor que te llama a seguirlo, no tengas miedo. Y ya Palomino lo decía, ¿no? Pueden haber miedos, pueden haber momentos de dificultad, pero hay que seguir escuchando la voz del Señor, que nos habla a través de estos testimonios, así como muchos otros, ¿no? En el seminario de sacerdotes, desde la señora que a lo mejor nos cocina, desde el señor que a lo mejor arregla la llave que está goteando, desde aquel sacerdote que se esmera porque cada seminarista tenga un plato de comida cada día, desde aquel sacerdote que se esmera para que la formación sea íntegra en cada seminarista, pues es allí donde Dios nos va mostrando el no temer a estos miedos que a lo mejor a veces se aferran a nosotros. Y sabe que el miedo también es parte de un llamado, ¿no? Porque deben existir esos temores, ¿no? Si no, pues todo fuera normal, ¿no? Deben haber como esos altos y bajos, ¿no? Que en la vida del cristiano pues también existen, ¿no? No es que la vida del cristiano es color de rosas y fiesta todo el tiempo, ¿no? Sino que pues también hay momentos de dificultad, de miedo. Pero es allí cuando Dios pues nos muestra más de su amor y de su misericordia. Todos sabemos que en nuestra vida ordinaria nos encontramos con muchas dudas que a veces acallan la llamada de Dios. Pero está en ti y en mi decisión de querer responder a ese llamado. Anímate poco a poco a discernir la voz del Señor que te llama a seguirlo y cuando sientas seguridad de ese llamado responde con alegría y con generosidad. Con estas palabras pues Jesús Agdar termina su artículo. Ahora habiendo ya hecho un paneo por su vocación por algunos detalles de su vocación ¿qué dice Ángel Palomino aquel joven o aquel niño que en este momento nos está escuchando a través de esta emisora católica de Táchira y también pues me atrevo ahora también a anunciar el número de contacto para que también nos contacten para que también a lo mejor le pregunten a Ángel Palomino nuestro invitado de hoy alguna cosa del seminario o de su vida también que es importante nos pueden contactar a través del 0424 7041430 al 0424 7041430 o si no al 0426 8781 283 ese es el número de contacto no sé Ángel Palomino si quiere también dar su número telefónico para que también pueda la gente interactuar bueno también comparto mi número de teléfono 0424 706 1099 bueno a través de estos números pues pueden a lo mejor ustedes también compartir saludar a Ángel Palomino que hoy es nuestro invitado aquí en cabina y entonces Ángel que le diría a usted a ese joven a ese niño que escucha ahora en este momento Radio Natividad que escucha la emisora católica del Táchira y que a lo mejor está en ese trance de descubrir que es de para Dios para con su vida bueno a través de todo lo que ya he dicho lo resumiré en un atreverse en lanzarse a pesar de las diferentes situaciones que hayan diferentes problemáticas ya que si el corazón anhela al escuchar algo de Dios no hay que dejarlo atrás porque Dios cuando tiene una vocación para alguien es para que construya algo en su reino en su en sus hijos en el mundo entonces si Dios quiere que hagamos algo importante a través del sacerdocio no lo dejemos pasar que es esa esa vocecita esa esa fuerza que surge del interior no es algo no es algo pasajero no es algo que que se pueda ignorar tan fácilmente muy bien con estas palabras de Ángel Palomino vamos a un tema musical y ya regresamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo bueno continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo y en el segmento anterior compartíamos con Ángel Palomino un poco sobre su vocación sobre su discernimiento en la vida del seminario sobre también lo que se hace y se se vive en el seminario y lo que se construye en el seminario él decía una cosa muy importante que en el seminario pues se cultivan las verdaderas fraternidades las verdaderas amistades y donde pues uno como decía el artículo de Jesús Aguilar se va configurando en ese camino de transformación en ese camino de formación que pues va pues marcada por cuatro ejes importantes el humano el comunitario pastoral luego también tenemos el intelectual y luego el espiritual que es uno de los importantes dentro de este camino de vocación como lees a la vida sacerdotal por eso hoy en nuestro programa de configurando pastores pues hemos creado un segmento llamado siguiendo las huellas del buen pastor y en qué consiste este segmento palomino es un segmento donde vamos a compartir en torno a estos cuatro ejes de la formación humano intelectual espiritual y pastoral entonces va a consistir en cuatro etapas entonces a medida que vayamos haciendo cada etapa pues usted va a ir progresando y al final pues si logra superar las cuatro etapas pues este estará en ese camino siguiendo las huellas del buen pastor en medio de su proceso de formación entonces le pedimos a Cristian que nos colabore ahí con la bienvenida a este segmento con unos aplausos a este segmento que como lo decía se llama siguiendo las huellas del buen pastor entonces iniciamos este segmento o esta parte un poco más ajá empezó el juego por así decirlo que nos ayuda también a crecer y a conocer también la parte también formativa del seminario o como está estructurada esta institución también del seminario y que nos va a ir ayudando a conocer estos cuatro ejes de la formación que son importantes para construir la formación integral entonces iniciamos con la primera etapa nos subimos al carro para iniciar esta primera etapa o esta primera estación para seguir estas huellas del buen pastor entonces en esta primera etapa se llama la etapa de la dimensión espiritual atento palomino para que esto lo vamos a cronometrar si no cumple se queda en la primera etapa y no camina preparado ahí vamos bueno entonces empezamos en qué capítulo del evangelio de san mateo jesús envía a los discípulos a predicar el evangelio tiene dos oportunidades si no puede responder esta puede responder la segunda en qué capítulo del evangelio de san mateo jesús envía a los discípulos a predicar el evangelio corre el tiempo para ángel palomino capítulo ay 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 capítulo nueve por ahí capítulo nueve no bueno pero le vamos a dar una oportunidad nuevamente a ángel palomino con la siguiente cita bíblica esto está muy fácil no creo que ya no la sepa se llama ponle la cola a la cita la cita dice así entonces jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y me siga muy bien un aplauso para ángel palomino que supera la primera etapa es así es así muy bien muy bien bueno pasamos vamos a la siguiente etapa a la siguiente estación es la estación de la etapa de la formación o el eje pastoral atento atento porque esto es importante y aquellos que nos escuchan pues van a ir entendiendo un poco esto dice así en qué etapa de la formación del seminario se realiza una experiencia de caridad y misericordia con los necesitados en la primera etapa la del propedéutico muy bien un aplauso para ángel palomino ahí escuchamos los aplausos los aplausos importante pues hablar un poco de esto de esta etapa de misericordia y caridad en este tiempo pues lo están haciendo nuestros hermanos del del propedéutico quienes están en algunas casas ejerciendo este misterio de la caridad y de la misericordia con aquellos necesitados sobre todo pues con los ancianos y con aquellos que a lo mejor están en un hospital llevando alguna enfermedad de vida pero sobre todo pues estos muchachos pues van un poquito a llevarles de ese amor de Dios que también pues es parte de nuestra formación entonces si es una es una de las experiencias que se hace se llama caridad y servicio y sobre todo se hace en el segundo momento de la etapa de la formación del propedéutico y es para esto para crear ese sentido de caridad y de misericordia con los necesitados bueno seguimos al siguiente nivel a la tercera etapa ya casi esta etapa pues es del eje humano cristiano y la pregunta para Ángel Palomino es la siguiente ¿cuáles son las virtudes humano cristianas que debe vivir un seminarista del primer año de discipulado? ¿cuáles son las virtudes humano cristianas? ajá este la fundamental la oración ajá tiene que cultivar este la catequesis la catequética ajá ¿qué más? la parte catequética y la parte ahora la parte humana me hablo de las cristianas esas son las cristianas ahora la parte humana el tiempo corre Palomino la parte humana lo que es la disciplina ajá bueno puede ser está cerca está cerca sí lo que es cultivar el sentido de responsabilidad este y la otra uy ese fue ay ¿será que se nos va a quedar en esta etapa? no, no, no en esta etapa se nos va a quedar Ángel Palomino y la parte académica ajá hay otra hay vamos a pasársela porque bueno pero en esta etapa este el seminarista pues debe trabajar dos virtudes humanas importantes la humildad y la sencillez estas son las virtudes que debe trabajar un seminarista del primer año de discipulado muy bien entonces a ver Palomino para que pueda pasar a la siguiente etapa ¿qué puede hablarnos usted sobre humildad? un detallito ahí para los que nos están escuchando y para aquel joven que nos está escuchando ¿no? ok cuando estamos hablando de la humildad y con esto también va una parte relacionada con la sencillez este lo que es el no acomplejarse como una persona superior a las demás sino hacerse igual o hasta este una persona que sabe que los demás pueden dar más y lo que uno lo que va a hacer es un impulso o sea uno tiene que hacerse una ayuda para los demás y que los demás no sean para uno ¿sí? ahora ¿y ahora qué nos dice sobre sencillez? la sencillez este consta de lo que es el el no sé el ¿cómo es? el ser capaz de que lo material no sea una necesidad para uno ¿sí? la que o sea si tengo algo que no que no me haga apego hacia esas cosas muy bien le brindamos un buen aplauso a Ángel Palomino que supera esta tercera etapa de siguiendo las huellas del buen pastor y llegamos al culmen de esta cuarta etapa la cuarta etapa es dedicada a la parte académica aquí sí tienen que estar muy atentos porque es una pregunta filosófica como usted está en la etapa filosófica pues debe tener esto muy fresquito claro y la pregunta es la siguiente ¿qué autor escribió el libro filosófico El mundo de Sofía y con qué finalidad lo hizo? el autor era como John John no me acuerdo el apellido no me acuerdo el apellido pero la intención sí la recuerdo muy bien la intención fue compendiar la historia la filosofía y enamorar al lector de todo lo que es la búsqueda del saber la búsqueda de conocerse a sí mismo y conocer lo que le rodea muy bien y en torno a esto ¿por qué es importante que un seminarista comprenda el estudio filosófico? muy buena pregunta eso lo pueden estar preguntando nuestros radioescuchas ¿no? ¿por qué está estudiando o por qué le hizo una pregunta filosófica? ¿qué tiene que ver esto con el sacerdocio? bueno a nosotros siempre nos inculcan y cuando vamos estudiando la filosofía notamos eso que es necesario ¿sí? es necesario lo estudio filosófico ¿para qué? para poder profundizar y comprender todo lo que nos rodea y comprender y profundizar todo lo que es el misterio de Dios ¿sí? porque no podemos quedarnos con solamente las cosas de la fe sino profundizar esa fe que nos dan muy bien y también porque nos ayuda a entrar también en esa comunión que debe haber entre fe y razón de las que habla San Juan Pablo II ¿no? la formación de un sacerdote pues debe girar en torno a esto ¿no? en torno a la razón y en torno a la fe que son dos alas que llevan a la iglesia dice San Juan Pablo II bueno Palomino ha superado satisfactoriamente las cuatro etapas por eso le brindamos un fuerte aplauso aplausos a Palomino desde aquí de cabina también le brindamos un aplauso y pues está encaminado siguiendo las huellas del buen pastor queridos hermanos que nos escuchan pues vamos a un tema musical ya para ir cerrando este este programa de configurando pastores al estilo de Cristo a escuchar algún tema de música católica la música buena la música que suena solo por la emisora católica del Táchira Radio Natividad para dónde vas estás perdido espera un momento porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre te cargará feliz en sus brazos configurando pastores escuchábamos escuchábamos un tema un tema de uno de nuestros seminaristas de Gabriel Pernía de Gabriel Pernía que le hizo un regalo bastante bonito a este año de centenario a este año de celebración en nuestra iglesia diosesana escuchábamos a esta composición que nace de nuestro seminario ¿no? sí este por eso vemos que el seminario también es una fuente de muchos talentos uno de estos es pues la música ¿no? y vemos como también pues nuestros seminaristas van sacando a relucir estos talentos ¿no? y también pues aquellos que nos escuchan están invitados a esto ¿no? a ir también sacando esos talentos que a lo mejor están ahí guardados que a lo mejor ahí están reservados y que a lo mejor no lo hemos puesto a disposición de nuestros hermanos bien pues ya vamos concluyendo este espacio de configurando pastores el seminario pues ya la próxima semana entra que viene y vamos a estar pues ya nuestras labores pastorales vamos a estar destinados a algún sitio en específico del Táchira y esta semana pues vamos a estar compartiendo también llevando un poco de la vocación también porque donde va un seminarista pues ahí está el seminario y también pues para llevar también un poco de la palabra de Dios en este tiempo de preparación para la gran noche la noche de la Pascua la noche pues nos hemos venido preparando durante estos 40 días de preparación de cuaresma y que pues también nos deben ir motivando así que si aún este no has preparado tu corazón y tu vida pues queda todavía una semana o dos semanas para prepararnos para esta gran noche para la venida para recibir a Jesús que resucita por cada uno de nosotros además pues el día de hoy pues ya concluyen nuestros hermanitos del propedéutico su experiencia de caridad y servicio ellos estuvieron en algunos ancianatos de la diócesis de San Cristóbal estuvieron algunos en el ancianato de Ureña agradecemos a todas esas personas de Ureña que los atendieron también estuvieron acá en San Cristóbal en el hospital San Antonio también estuvieron y este también en el ancianato de Rubio en el ancianato de Rubio que también pues compartieron allá con los ancianos y fue lo que nos invitó el Papa al inicio cerramos con una cosa abrimos con una cosa que el Papa nos indicó a escuchar estos hermanos mayores porque así deberíamos llamarlos hermanos mayores que están llenos de experiencia y pues también cerramos este programa diciendo que nuestros seminaristas de la diócesis de San Cristóbal pues han hecho esta experiencia de caridad y servicio a ellos pues este les agradecemos a ellos también pues les invitamos a seguir cultivando el deseo de seguirle respondiendo al Señor los contactos de nuestra pastoral vocacional para aquellos que tengan la inquietud sientan el deseo como todos los viernes pueden comunicarse al 0412 99 79 990 este es el número contacto o pueden hacerlo a través de nuestras redes de sacerdote San Cristóbal o SC sacerdote por Instagram también pueden pues interactuar a través de este programa si alguna inquietud lo pueden hacer ya hemos dado nuestros números contactos agradecer a Ángel Palomino por esta experiencia de venir a compartir un poco sobre su vocación Ángel unas palabras antes de despedirnos de nuestro programa bueno muy agradecido con Jefferson que me ha invitado muy agradecido al programa a Radio Natividad a todos los oyentes muchas gracias por haber dedicado este espacio de su tiempo para escucharnos para saber del seminario para saber qué es un seminarista qué puede aprender aquellos jóvenes que no se rindan que esto como lo he escuchado de muchos sacerdotes no es que vale la pena vale la vida exactamente con esa frase pues este Ángel Palomino encierra todo esto no vale la pena sino vale la vida y el sacerdocio es esto es darse por entero a los demás darse por entero a aquellos que lo necesitan aquellos que lo mejor están dispuestos a responder también al llamado de Dios agradecer a esta emisora que generosamente todos los viernes abre un espacio para hablar un poco sobre la vocación hablar también de nuestro seminario de cada una de las actividades que se van realizando motivar a aquellos niños que sienten la inquietud el próximo 4 de junio pues tendremos la segunda convivencia de aspirantes al seminario menor y mayor entonces irse motivando y el 21 de mayo en La Palmita se va a realizar el encuentro de monaguillos o de niños con el obispo entonces también invitados aquellos que puedan asistir a estas actividades que son gestionadas por el departamento de pastoral vocacional de nuestra diócesis agradecer a Cristian quien nos ayudó hoy en los controles de este programa configurando pastores a quienes también pues nos han escuchado desde la zona norte hasta la zona metropolitana a través de los dos las dos vías radiales como es 95.3 y 101.7 nos vamos pues bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén sigan disfrutando de la mejor música católica de Radio Natividad María y y Gracias por ver el video